Es para nosotros una alegría comunicaros en nombre de la congregación y del Colegio Nuestra Señora Paz el acto que vamos a conmemorar de los 50 años de nuestro colegio. Es para nosotros un punto de inflexión muy importante porque los orígenes de nuestro colegio, de nuestra formación, tuvo lugar en 1921, como ya seguro recordaréis, en el colegio en la calle Julián Ceballos. Muchos alumnos han pasado por nuestras aulas donde se han ido formando religiosamente, en la pastoral, en educación, en todo el ámbito que se pueda desglosar del conocimiento de la persona, de todo lo que necesita para ser educada en la vida. Este sello de formación del Colegio Nuestra Señora de la Paz va ligado al lema que nosotros hemos ideado para este 50 aniversario, que es seguimos creciendo. Seguimos creciendo en innovación, en recursos, contando con un profesorado cualificado, muy comprometido, no solamente con la formación personal e intelectual que, como os he comentado, queremos para nuestros alumnos, sino también para que las nuevas generaciones sean capaces de multiplicar su talento y prepararlos para la vida. Vamos a comenzar este acto con una eucaristía, una misa cántara que tendrá lugar el 16 de febrero a las 7 y media de la tarde, en nuestra parroquia, donde acudirá la agrupación de danzas Virgen de las Nieves de Tanos, de Torre la Vega, y el coro Columba de Quijano, de Pielagos. Esta invitación es una invitación abierta a la ciudad, a todos los torrelaveguenses, dada la implicación que siempre ha tenido la ciudad en nuestra formación, ayudándonos con nuestros alumnos, por ejemplo, el ilustre ayuntamiento de Torre la Vega, la Cruz Roja, la policía local. Y para ello hemos diseñado un folleto en el cual se describe las series de actividades que nosotros vamos a tener a lo largo de este curso, que comienza, como ya os he dicho, en este acto de apertura. Vamos a tener también una exposición de fotografías de toda la trayectoria, desde 1921 hasta nuestros días, de nuestro colegio, encuentros con antiguos alumnos, una jornada para los abuelos, que tanto nos ayudan en la educación, y a los padres también, un encuentro específico con las familias, organizado por el AMPA, un torneo de fútbol y de baloncesto. Desarrollaremos un proyecto interdisciplinar con todo nuestro alumnado, un torneo de golf, una segunda jornada de reconocimiento, un acto de comunidad educativa, propiamente dicho, y cerraremos allá en el mes de mayo, 19 de mayo, con otra eucaristía, donde daremos clausura a este aniversario de los 50 años del colegio. Como buenos frailes de origen benedictino, nuestra regla está basada en los benedictinos, hemos tenido la suerte de conservar la historia en crónicas. Hay unos diez libros de crónicas desde 1921 hasta 1970 y tantos. Entonces, en uno de esos libros aparece la crónica a diario casi de la construcción de este colegio, y lo tenéis en uno de los folletos que os vamos a dar. Desde 1921 está la crónica del antiguo colegio, que es muy interesante, con unos datos que hoy día nos harían gracia de cómo se fundaba un colegio, cómo vinieron desde Burgos, desde Miranda de Ebro, aquí a fundar este colegio, por el puerto del escudo, con una nevada que casi les impidió pasar. Así fue la primera fundación. Bueno, pues tenéis ahí toda la historia. La que sale en el folleto es prácticamente desde la fundación, que se empezó en 1965, viniendo aquí a comprar algún terreno, a ponerse en contacto con las autoridades, y la verdad es que tuvieron toda clase de facilidades para la compra del terreno, de este terreno, que creo que se llamaba La Casuca, esta zona. Entonces, aquí empezó la construcción gracias a que el antiguo edificio fue vendido y con el dinero que se sacó de la venta se empezó a hacer todo esto. Lo compró, no sé si lo pone por ahí, Ovaya, que tiene oficinas ahí mismo en Julián Ceballos. Otra cosa interesante a destacar es que es un edificio singular en Torrelavega. Entra dentro de lo que podríamos llamar el patrimonio artístico de la ciudad, porque lo hizo un gran arquitecto, el padre Dominico Coello de Portugal, que es el que hizo también la Virgen del Camino de León, tiene también en Madrid algún que otro colegio. Es un poco en la lejanía discípulo de Fisac, el que hizo Alcobendas, la casa de ellos de Alcobendas. Y luego también José María Subirats, que es un buen escultor continuador de La Sagrada Familia, que fue inacabada por Gaudí. Entonces, encomendaron a Subirats el acabar la obra, que me imagino que no la acabará, porque La Sagrada Familia es interminable, dadas las dificultades además que tiene. Entonces, como os digo, es un edificio singular, está declarado bien de interés cultural, en Cantabria, y merecería la pena ponerlo de relieve, no solo ya que cumple 50 años, sino que tiene una función cultural dentro de la ciudad, aparte ya de la formación de cantidad de alumnos de Torre la Vega y de los alrededores de Torre la Vega. Estamos todos inmersos totalmente en una renovación educativa, donde se apuesta por la innovación. Esta innovación no solamente implica una mejora de la infraestructura en estas instalaciones, que os invitamos a compartir cuando deseéis, sino también una renovación pedagógica, basada principalmente en el trabajo cooperativo, las inteligencias múltiples. Es fundamental trabajar con nuestros alumnos la inteligencia emocional, lo cual les va a dar una serie de valores, no solamente religiosos, sino también personales, que les va a ayudar a la vida, a su vida, a su proyecto de vida. Entonces, nosotros tenemos un tipo de alumnado, el perfil alumno, Sagrados Corazones, que es el que nosotros queremos transmitir, desde que nuestros alumnos entran con nosotros en infantil, hasta que puedan cursar bachillerato y prepararles para esa apuesta de orientación universitaria para el futuro.